El negro, el negro, perra subasorca 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 Que paso mis amigos, aquí es su amigo El Borre de la Cota Como siempre saludándole, fíjese que Estoy aquí en el Distrito Federal Aquí está el Palacio Nacional Vaya el saludo para todas las mujeres Muy hermosas de todo el mundo, mucho ánimo Y para los hombres que son pilinchicos La mayoría también, vaya el saludo Fíjese que aquí en el Distrito Federal Vi una cosa muy triste, muy triste Aquí está la música, mire, tranquila Acaba de pasar una carroza Acaba de pasar una carroza Y detrás de la carroza iban las personas Despacio, iba un niño Ay no, este niño si me partió el corazón La verdad pues porque el niño iba gritando Papá, no me dejes, papá Papá, no me dejes Ahí va atrás llorando, unas lágrimas Que se rodaban en su rostro Y gritando, papá, no me dejes, papá Llévame contigo Hasta que se paró el de la carroza Se bajó bien enojado y le dijo al niño Chamaco, ya te dije que me dejes trabajar Vete para la casa El negro, el negro Pela su mazorca 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 Hay que en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay